Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo número 5341 del 13 de octubre del 2024, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Compra bono, el favorito de los antioqueños, por solo $3,000, ganas hasta $11,800,000. Juega en puntos de venta Gana o en www.gana.com.co. Jugando legal, aseguras tu premio. El número ganador es el 7, 4, 5, 0. Repito, el número ganador es el 74, 50. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.